Número 4. Oso perezoso. También conocido como oso besudo o oso labiado. Este oso es conocido por su alta agresividad y su gran cantidad de ataques a hombros. Aparte de ser agresivo, es rápido y ágil. A pesar de ser pequeño, es muy peligroso debido a su agresividad. Tiene un pelaje largo y áspero de color negro. Tiene una lengua larga y pegajosa que utiliza para extraer insectos de colmenas. Tiene un hocico largo y flexible. Tiene garas largas y curvas adaptadas para ser...